A pocas horas de las elecciones de este domingo 26 de noviembre en Honduras, el Tribunal Supremo de Elecciones ha fortalecido la campaña para enseñar a votar a los hondureños, con jornadas de capacitación y difusión de mensajes con los pasos para votar. Las autoridades del poder electoral recuerdan a los hondureños que, para que su voto sea válido, deben seguir las siguientes recomendaciones. Para elegir a las autoridades municipales y la autoridad presidencial se admiten las siguientes marcas. Puedes utilizar una letra, un círculo, una pleca o un número. También se admiten los signos como una X o una cruz. Todas estas marcas también son permitidas para elegir a los diputados, siempre y cuando las marcas no excedan al número de candidatos a elegir por departamento. Y si tienes preferencia por todos los candidatos a diputados de un solo partido político, puedes optar por hacer la línea continua, más conocida popularmente como la plancha, que consiste en hacer una sola línea continua abarcando todas las casillas de un partido político. También puedes hacer la línea intermitente o bien combinar todas las marcas que te he mencionado. El Tribunal Supremo de Elecciones de Honduras abrió ocho centros de votación en los Estados Unidos para facilitar que 50.100 hondureños que viven en Norteamérica puedan elegir sus autoridades este domingo 26 de noviembre. Las mesas estarán en instalaciones diferentes a los consulados de Nueva York, Washington, Atlanta, New Orleans, Houston, Los Ángeles y Miami. En Honduras las mesas de votación serán instaladas a las 6 de la mañana. Los centros de votación se abrirán a las 7 para los electores y estarán funcionando hasta las 4, a menos que queden electores en espera. También estará activado el voto en casa, con lo cual funcionarios acudirán al sitio donde esté el elector que haya declarado imposibilidad para movilizarse. Este sábado inicia la ley seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas hasta el lunes 27 de noviembre y está prohibido el porte de armas hasta el 30 de noviembre próximo. Desde la historia que nos define hasta nuestro presente, en cada uno de los rincones de nuestro país hay un hondureño que elige su futuro. Este 26 de noviembre todos votamos por Honduras. Elecciones 2017 Elecciones 2017 ¡Gracias!